Bueno, la de las cuestiones, la más chica y el nieto, ocuparon los que se quedaron por la casa. ¿Y los sacaron de allá? Sí, los sacaron de allá. Entonces, luego estuve en una casa de por acá, donde hay puros, este, pura gente de edad. Yo, este, mientras puedo moverme, le doy gracias a Dios, para que nada más consigo unas chambas, unos trabajos que me ofreció una persona, y ya, este, puedo hacer mi herramienta que necesito. ¿Qué herramienta necesitarías? Mi compresor y mi pistola. Con mi compresor y mi pistola, no, ya me dedico, digamos, a hacer chambas de ojalatería y pintura. En Facebook, que pedían colaboración, principalmente de aquí, de la zona de bosques, para que pudieran donarle algo y hacer un cuartito, pero algunos vecinos no estaban de acuerdo, entonces, pues, lo dejaron así, lo dejaron así parado.